Cati, tengo que decirte que en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional de Diputados, el día de hoy, la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanivel Abreguesmit, dio unos minutos extras a la diputada Zulay Rodríguez para que expresara su punto de vista en relación a las importaciones. Zulay Rodríguez más temprano hizo una conferencia de prensa donde manifestó que lo que impidió el día de ayer Ana Matilde Gómez, la diputada Ana Matilde Gómez, fue que ella revelara nombres de quienes están detrás de las importaciones. Era lo que pretendía durante este cuestionario el día de ayer a Eduardo Enrique Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario. Zulay Rodríguez pretendía revelar estos nombres de importadores que supuestamente algunos de ellos estarían siendo apadrinados por diputados. Eso lo dio a conocer Zulay Rodríguez en una conferencia de prensa que realizó más temprano, luego en el pleno Yanivel Ábrego le otorga unos minutos adicionales para que pudiera presentar su punto de vista en relación a este tema de la producción agropecuaria, el tema de las importaciones. Ana Matilde Gómez, a diferencia de todas las otras sesiones, no estuvo presente durante el periodo de incidencias, mientras Zulay Rodríguez hacía uso de la palabra, se desapareció de su curul. Cuando se retoma entonces el orden del día y se abordan algunos temas es que Ana Matilde Gómez reaparece y se sienta en su curul. Algo totalmente extraño y contradictorio a lo que hace usualmente que siempre está allí en esa curul. Vamos a escuchar qué dijo la diputada Zulay Rodríguez sobre lo que pretendía el día de ayer y que Ana Matilde Gómez le impidió. Adelante. ¿Por quiénes eran las personas allegadas dentro del órgano legislativo que compraron la producción total de Guyana, donde salvaron a la producción, a los productores de arroz de ese país, mientras dejaron prácticamente la indefensión y sin comprarle el arroz a los productores nacionales? Porque sabemos que este es un gran negociado, las importaciones donde hay muchas personas de este gobierno que conjuntamente con los importadores están dejando en la quiebra a los productores nacionales. Yo iba a dar nombres, no lo puedo decir aquí porque si no lo demandan ustedes, no me demandan a mí, usted sabe cómo es el gobierno de perseguidor. Y se iba a señalar que porque él había permitido esta serie de importaciones, que incluso tiene un desacato en la Corte Suprema de Justicia porque los productores le han pedido la información para publicarlo en los medios, para facilitárselo y señalar quiénes son los grandes camonales del gobierno que tienen el negociado de las importaciones. La diputada Zulay Rodríguez habla de cierta protección por parte de Ana Matilde Gómez, al ministro de Desarrollo Agropecuario y a estos importadores, cuyo nombre ella pretendía revelar el día de ayer y que se conoció a través de estos videos de la señal directa del Pleno de la Asamblea de Diputados y también a través de redes sociales como con una risa un tanto burlesca la diputada Ana Matilde Gómez cancela la sesión del día de ayer, por decirlo de alguna forma, tumba la sesión preguntando por el tema del quórum, si existía o no y eso hace entonces que se declare la sesión o se declare un receso hasta el día de hoy. Ya con ese receso decretado ayer frena la comparecencia del ministro de Desarrollo Agropecuario. Hemos visto también a través de las redes comentarios por parte de los productores quienes han cuestionado este tema de que no se permitieron estas preguntas. Fue lo ocurrido en la Asamblea Nacional el día de hoy. Les reitero, la diputada Ana Matilde Gómez no estuvo en su curul mientras la perredista Zulay Rodríguez hacía uso de su derecho en el periodo de incidencias. Cuando ella termina entonces regresa a su curul y ya se han conocido entonces todos estos videos y memes también que han circulado en redes sociales contra la diputada Ana Matilde Gómez. Información a esta hora. Vamos con ustedes compañeros. Adelante.